Hola Agustín, te estoy viendo en pantalla, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, un gustazo hablar contigo. Antes de entrar en temas, Agustín, Jonathan me mandó unas fotos tuyas en la UBA el lunes, donde una señorita vestida de colorado armó un escándalo, pero las fotos por supuesto no tienen sonido. Me gustaría que nos cuentes qué pasó. No, en realidad fue un evento académico donde estábamos mostrando algunos aspectos de la ley bases y hubo una pequeña agrupación de profesoras de la UBA que tienen que ver con la CAMPRA y demás que hicieron un pequeño acto pretendiendo que no habláramos. Pero al final se habló y simplemente mostramos nuestra perspectiva de cómo vemos la importancia que tiene esa ley para los argentinos, para salir de la decadencia, para poder recuperar más rápido la economía. Así que finalmente pude presentar las exposiciones y bueno, es un detalle, no es para darle trascendencia me parece. Está bien. En los primeros días de mayo, la fundación que vos diriges me hizo llegar una estimación de la inflación para el mes de mayo de 8.4, si no me equivoco. Y bueno, ayer la inflación fue del 8.8, es decir que ustedes estuvieron ahí a cuatro décimas de... Sí, para abril, ¿verdad? Porque para mayo en realidad eso es para abril. Perdón, perdón, sí, la de abril. Claro, porque la de mayo, el pronóstico que tenemos para mayo es de 5%, o incluso menor a 5%. Bueno, ¿qué tenés que decir de este tema? Que la inflación está bajando notoriamente, no se ha equivocado el gobierno en anticiparlo por otra parte, y ustedes están muy cerca de pegar en el blanco perfecto, ¿no? Bueno, nosotros vamos midiendo, tenemos un equipo que mide los precios y que, bueno, a veces podemos anticipar un poco porque el index demora un poco más, pero lo hace con mayor precisión porque toma muchísimo más precios que nosotros. Simplemente lo que hacemos es tratar de anticipar cuáles son los datos que va a ir sacando el deck. Suban, suban. Y lo interesante para mí es mostrar cómo efectivamente la inflación está cayendo. Recién el presidente Milley acaba de terminar una charla magistral que dio frente a 500 empresarios, que fue efectivamente una charla de economía, una clase de economía. Recomendemos que él fue profesor de economía monetaria durante 20 años, es decir, que conoce muy bien el tema y tiene claro que ha enfocado el esquema de bajar el crecí fiscal y ir por el ancla fiscal, ir por el ancla monetaria, para tener un anclaje que va a ser un ancla nominal, que es eliminar la emisión de dinero. Y ese es el esquema que está siguiendo y creo que tiene una convicción tremenda de llevarlo adelante aún al costo duro que estamos viendo que está sufriendo la economía, ¿verdad? Claro. Caputo estuvo reunido con empresarios y cuando le preguntaron cuándo iba a levantar el CEPO dijo no hay apuro, no hay fecha. ¿Esto puede demorar las inversiones? Yo creo que las inversiones van a estar mirando con mayor atención sobre todo ahora a la ley BASIS y saben que el objetivo del gobierno es salir del CEPO. Entonces la pregunta es en qué mes del año vamos a salir, pero si uno hace una inversión pensando en los próximos años, vos sabés que el programa actual va a ir a eliminar el CEPO. Y tiene muy claro que el proceso pasa por sanear al Banco Central. Entonces ellos dicen, tiene que pasar por dos lados, por eliminar el CEPO que sigue diciendo que lo va a mantener a rajatablas, hoy hizo un comentario que es interesante, dice ojo porque los que hablan de que hacemos poca motosierra se olvidan de una cantidad de cosas que estamos haciendo, el aumento de las tarifas, el recorte de los fondos que le enviábamos discrecionalmente a las provincias, todo eso que se está recortando, eso es motosierra. Y dio una cantidad de ejemplos de cosas que están eliminando todos los días a nivel del gasto público nacional. Pero además lo que dijo, algo que es interesante, él dice que si la licuadora la hace de manera permanente, se transforma en motosierra. Lo cual es cierto porque si los sueldos del Estado, por ejemplo, permanecen por debajo de los sueldos del sector privado, cuando empieza a recuperarse el sector privado, naturalmente va a haber gente que se va a ir yendo hacia el sector privado. Eso ocurrió, por ejemplo, en Singapur. Durante 30 años Singapur tuvo los sueldos públicos un 25% por debajo de los sueldos privados. Entonces la gente prefería trabajar en el sector privado antes que en el sector público. Pero lo importante es la reactivación de la economía. Y eso tiene mucho que ver, como venimos conversando contigo, con que los senadores ya pasaron en diputados, pero que ahora los senadores aprueben la ley bases y si consideran que pueden hacer modificaciones para mejorarla, bienvenidas sean, pero aprueben la ley bases rápido porque eso es lo que va a generar una recuperación más rápida de la economía. Vos estás hablando de una inflación para mayo del 5%. Y vamos a suponer que junio, que siempre puede incrementar un poco o no y mantenerse en ese nivel, y que en agosto baje y nos estabilicemos, se amecete en un 3,5 o 4% la inflación. ¿Con ese nivel de amecetamiento de la inflación, se puede mantener el Crowling Pech en el 2%? Bueno, va a haber que seguir trabajando en ese sentido. Yo creo que el gobierno tiene claro que en el momento que salir del cepo cambiario se termina el tema del Crowling Pech. Así que yo espero que para agosto o septiembre estamos saliendo del cepo. Tal vez no lo logran hacer y veremos si hay algún tipo de reajuste o no. Pero hoy el presidente volvió a ratificar, ojo, con los que hablan del retraso cambiario. Porque en realidad, cuando mirás todos los precios de la economía, lo que encontrás es que los problemas que tiene la Argentina no es tanto una apreciación cambiaria, que es difícil de definir, hay un montón de problemas para tratar de mostrarlo, sino en algo que yo coincido plenamente. Que la solución de aumentar la productividad argentina no tiene que venir por el lado de devaluar la moneda. Tiene que venir por el lado de bajar impuestos. Y ahí está claro que hay que eliminar el impuesto país. O sea que la salida del cepo es importante para eliminar el impuesto país también. Pero eso implica que tenés que seguir recomponiendo, es decir, seguir bajando el gasto público para poder eliminar los impuestos. Y además mencionó un cronograma. Impuesto país hay que sacarlos, después hay que sacar las retenciones, después hay que sacar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. O sea, tiene muy claro cuáles son los impuestos más distorsivos de la economía. Y no lo mencionó, pero claramente otro impuesto muy distorsivo, lo que pasa es que no le corresponde a él, sino a las provincias, son los ingresos brutos. O sea, las provincias tienen que hacer un ajuste fiscal para eliminar ingresos brutos. Ingresos brutos es uno de los peores impuestos que tiene la economía y que se ve reflejado en los precios en el supermercado. Una de las cosas que tiene la ley Bases, que es una parte de transparentar los impuestos, para cuando uno vaya al supermercado, tengas cuánto vale el producto que estás comprando y cuánto estás pagando de impuestos. Ahí te vas a sorprender porque tal vez un litro de leche que estás en 1.300 pesos, en realidad, vos le estás pagando de la leche, estás pagando, no sé, 600 pesos y el resto son impuestos. Y así vas a estar viendo en cada uno de los productos. Hay que hacer el análisis fino. No tomes el trato exacto porque no estoy dando un cálculo que he hecho, sino lo estoy haciendo ahora en medio de memoria. Pero si vas haciendo en cada producto combustibles, etc., una buena parte de lo que estás pagando son impuestos. En general, 40, 42% son impuestos, tomando el IVA, todo. Entonces, tenés que mostrar efectivamente lo que le estás pagando al empresario y cuánto se lleva al Estado. Pues si la gente se da cuenta todo lo que se lleva al Estado cada vez que compras un producto, entonces van a comprender que hay que hacer un enorme esfuerzo para bajar el gasto público y eliminar esos impuestos. Porque entonces tu sueldo va a tener la posibilidad de comprar mayor cantidad de productos y bienes y servicios con el mismo sueldo que tenés. Es decir, tu poder adquisitivo se incrementa. Pero además, la Argentina se hace más competitiva y podés exportar. ¿Se entiende? Entonces es muy importante la reducción del gasto, la reforma del Estado, la desregulación para permitir también mejorar la productividad y la baja de impuestos. Son todos temas que son esenciales para que la Argentina salga adelante. Hay muchas provincias, de acuerdo a lo que vos decías, que están con un 60-70% de los empleos son públicos, que los gobernadores, no sé si por maldad, pero sí por ignorancia de la macroeconomía, no entienden cómo es el proceso, que si ellos van a hacer ajustes, saben que lo pueden pagar con las próximas elecciones. Pensá en Gildo y Fran, en Formosa, lleva 28 años como gobernador, como algunos secretarios gremiales que hace ese tiempo que están arriba, y no van a querer perder sus intereses, su poder, sus cargos y todo eso. Así que yo creo que no van a reducir nada, no van a ajustar nada, y cuando después el ajuste se lo haga desde arriba del gobierno central, seguramente le van a decir, ven, este gobierno está haciendo daño, fíjense, ustedes ahora están más pobres que antes porque este gobierno no quiere. y van a hacer un lío a mi ley si quiere ir a una reelección, o acá, la del 25, la del 2025, que mi ley dice que van a ganar por paliza, yo a veces tengo mis dudas de que realmente pueda suceder así, porque en las provincias, en el interior, los gobernadores, no van a aportar nada, creo yo, es una opinión. Claro, bueno, yo creo que ahí hay una tarea que estamos haciendo nosotros, en este caso, vos y yo, conversando estos temas para que la gente empiece a comprenderlos mejor, y no es solo Gildo y Frank, es en la propia Córdoba también, basta mirar el gasto presupuestario, nosotros ahora estamos analizando el caso de la provincia de Buenos Aires y próximamente vamos a sacar un informe de la cantidad de ministerios y la burocracia tremenda que pagamos los argentinos, en este caso los bonaerenses, pero si mirás el presupuesto de Córdoba, mismo caso, ¿por qué gastan 40.000 millones en publicidad del gobierno? Bajen la publicidad, que no la tenés que hacer, tenés que hacer como hace Manuel Adorni, no gastás un solo peso en publicidad del Estado y simplemente haces una conferencia de prensa y los periodistas que quieren ir van y muestran la información. Y después tenés las redes sociales, el presidente se comunica directamente por Twitter, ya está, o sea, no necesitas gastar ni un solo peso. Desde ahí tenés un recorte clarísimo en beneficio de los argentinos, eliminó la pauta. Pero como eso, hay miles y miles y miles de casos. Si yo tomás el Chaco, lo que han hecho con el escándalo feroz de las pensiones por invalidez, que creo que hablábamos un poco la otra vez, es impresionante. Y por supuesto que saben lo que están haciendo los gobernadores. Están usando el dinero de los argentinos para comprar votos y también lo saben los que reciben ese dinero. Entonces acá no hay ningún tonto, hay demasiados vivos. Entonces acá hay mucha gente que vive del dinero del Estado y hay un montón de corporaciones y de instrumentos que se utilizan para sacarle legalmente dinero al Estado, pero de manera corrupta. Puede haber una ley, pero se hace de manera corrupta. Porque una pensión por invalidez es correcta si realmente estás dándole la plata a un invalio. Pero si hay un médico que te da un certificado trucho y le está dando plata a una persona sana, eso es corrupción, eso es robar. Estamos hablando de millones de casos. No es un caso aislado. No son los 3.000 que pagaron por invalidez a gente que está en el exterior, sino que son millones los que están en esas condiciones. 1.200.000 casos en el tema de las pensiones por invalidez. Pero hay muchísimos otros casos que son cosas semejantes y los gobernadores son los que distribuyen ese dinero, o sea, son los principales responsables. Es necesario que la gente se dé cuenta, porque la imagen de los gobernadores es muy alta, porque la gente no se da cuenta que lo que están haciendo es robar y es destruir el mecanismo de la Argentina de poder progresar. Está bien. Última pregunta, Agustín. Anoche en La Nación Más estuvo Miguel Ángel Broda con Luis Novaresio y cuando Novaresio le preguntó si estaba atrasado el cambio, dijo, a mí me parece que la Argentina debería tener el cambio que tuvo Néstor Kirchner que sería en este momento ese valor sería de 1.500 pesos en la actualidad. ¿Vos considerás que está atrasado el cambio en Argentina? Yo coincido con lo que dijo el presidente y que dio toda una charla con respecto a ese tema. ¿Por qué utilizaste ese tipo de cambio? ¿Quién te dio la definición de qué es ese tipo de cambio correcto? Ese tipo de cambio cuando empezó Néstor Kirchner se dio después de una brutal devaluación que hizo Dualde y que mandó al 54% de los argentinos abajo de la línea de pobreza. Devaluar implica bajar los salarios. Entonces, ¿se está diciendo que necesitas tener 54% de pobres para que Argentina sea productiva? Esa es la idea que están dando. Es absurda esa idea. Lo que tenés que comprender, Rubén, es que Argentina tiene un montón de problemas. Entonces, en lugar de solucionar esos problemas, hay gente que pretende resolverlos simplemente devaluando. Entonces, claro, si los devalúes, por supuesto que las empresas van a andar mejor. ¿Cómo no van a andar mejor si le bajas los costos principales que son los salarios o muchos, y también los bienes que estás comprando en el mercado local? Entonces, vas a tener menores costos y entonces las empresas van a andar bien sobre todas las exportadoras que reciben dólares. Entonces, con la devaluación, todo el sector exportador, por supuesto, todo lo que son los bienes transables y demás, van a tener un salto fenomenal. Pero el costo es que la gente se hace más pobre. Esa no es la solución. La solución es aumentar la productividad de la Argentina porque bajás impuestos, porque mejorás la infraestructura, porque desregulás, porque haces que no te puedan sacar la plata del bolsillo los sindicalistas, que tengas la posibilidad de decir sí o no, porque las obras sociales tampoco estés atrapado por los sindicalistas. Es decir, tenés que hacer todas las reformas estructurales que permitan también atraer las inversiones y al atraer las máquinas vas a ser más productivo. Es decir, que el nombre de la batalla es la productividad, no es la devaluación. Es aumentar la productividad con verdaderas reformas estructurales a nivel del país, de las provincias y de los municipios y después con inversión de las empresas. Esa es la forma de sacar al país adelante. De ninguna manera sacás al país adelante por una simple devaluación. Está bien. Gracias, Agustín. Si estás de acuerdo, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Te mando un gran abrazo. Encantado. Un gran abrazo a ti.